Y en Bogotá terminó el piloto de Bicicarga, un proyecto que busca reducir los niveles de contaminación y convertirse en una solución logística de última tecnología en la ciudad. El 31 de mayo finalizó el piloto en el que participaron 11 empresas e incluyó logística con carga fría y uso de energía solar para recargar las bicicletas. Un piloto en el que utilizamos bicicletas eléctricas para hacer logística, distribución de alimentos y otro tipo de productos en la ciudad. El piloto se desarrolló en dos fases. En la primera se dio a conocer que reemplazar vehículos de carga tradicionales con motor por bicicletas eléctricas de carga ahorraron la emisión de 1,97 toneladas de CO2 en la primera fase y de 1,5 toneladas en la segunda. También el tiempo en las entregas se redujeron en 30% y aumentó en 70% la cantidad promedio de entregas que se hacen con vehículos tradicionales. En productividad pero también lo más importante en términos de descongestión, descontaminación y en un proyecto totalmente integral que también buscaba la inclusión de género. Con el proyecto el distrito busca reducir los niveles de contaminación y las ineficiencias operacionales en la distribución. Este contó con el apoyo financiero del Banco Mundial y esperan que el modelo escale en toda la ciudad. Gracias.